Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un blog informativo Bueno, había grabado este blog justo antes, vale, pero lo he borrado porque es que No sé si os habéis dado cuenta, pero es que no caigo ni bajo las piedras Entonces, me ha salido un blog super largo, quiero hacerlo un poco más conciso para que no sea tan tan largo para vosotros Entonces, la cosa es, hay varios puntos que quiero tocar, vale, 3-4 puntos que quiero tocar Vamos a empezar igual por el que más os puede interesar Entonces, bueno, dejadme por favor empezar por el que me quiero quitar cuanto antes, vale, simplemente una aclaración Entonces, luego lo demás es importante también, vale, entonces si esta aclaración no queréis oírla o lo que sea Que también va a ser interesante, pero me refiero a que igual mucha gente viene por lo otro Entonces, si queréis adelantar un poco el vídeo o lo que sea, pero bueno, creo que es interesante escuchar también esto, vale La cosa es que he estado respondiendo comentarios y tal sobre el vídeo de ayer Que guay, a casi todos os ha alucinado esto Pero creo que todavía, igual porque no me he explicado lo suficientemente bien O estaba muy emocionado ayer y no me expresé del todo bien Pero creo que ha habido un par de comentarios muy respetuosos, eh No ha habido nada, o sea, agradezco mucho que aunque me pongáis los comentarios Igual que no estáis conmigo, que no tenéis mi opinión Que lo pongáis de forma respetuosa Es que eso es, la verdad que es una gozada escuchar a gente en mi canal O sea, comentarios en mi canal Porque quitando algún austropitecus por ahí Casi todos, aunque estéis de acuerdo o no estéis de acuerdo conmigo Siempre lo hacéis con, comentéis con respeto Y eso es brutal O sea, es una cosa que en las redes sociales hoy en día Se ve más bien poco o muy poco Entonces, eh, agradezco mucho eso Que la gente, eh, comente con respeto, la verdad Eh, pues eso Que la gente, hay alguna persona que dijo, por ejemplo Eh, joder Sergio, pues no te emociones tanto Porque eso, eso no se va a ver así en la Play 5 Claro, eh, cuando escuché esos comentarios dije Ostras, es que igual no me he explicado O sea, estaba yo tan emocionado Pero igual no me he explicado del todo bien Entonces, eh, me gustaría aclararlo No estoy, no estoy emocionado Porque esos eran los gráficos de Playstation 5 O Xbox One o de PC Eh, lo que tenéis que entender con esto Es que, eh, la tecnología La forma de entender, eh, eh Lo que es el 3D Ha cambiado Es que esto no ocurría Es que nunca ha ocurrido Desde que se creó el 3D La, la, la Desde que se hicieron los primeros modelos en 3D Para películas o para anuncios O no sé para qué fueron Pero desde que se creó Los primeros modelos en 3D No ha habido En, en ningún momento De, de la historia Hasta ahora Ha habido Un, un cambio de, de, de De, de, de Esto, un cambio Tan grande Pero no es tan, no es tan grande Porque tengas más polígonos No, 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 no Es que la forma de entender El 3D Ha cambiado por completo Eso es a lo que me refiero Es que eso es Lo que me alucina Porque, porque ahora Os resumo mucho Y por cierto, no soy, eh No voy a hablar muy técnicamente Porque ni soy programador Ni, ni tampoco entiendo En profundidad Las cosas técnicas Yo soy más El artista que coge el programa Y, y ya Y lo hace en 3D Entonces, eh, eh Esto, los programadores Y cosas estas Supongo que tendrán A una noción más técnica Que yo Entonces, yo voy a hablar Un poco en general, ¿vale? Pero a lo que me refiero Es que Me alucina Me alucina Porque, eh Si os dais cuenta Ahora Hasta ahora Lo que había pasado es que El, el, la pantalla Bueno, la pantalla El, el juego O el programa O lo que sea Lo que te hacía es Leer el número de polígonos Que tú tienes en un modelo ¿Vale? Y eso es lo que mostraba En pantalla Si tú tienes un modelo De un millón de polígonos Te muestra Un modelo de un millón de polígonos Si tienes un modelo De 10 O, o mil polígonos Te muestra un modelo De mil polígonos Eso es lo que pasaba Hasta ahora, ¿no? Pero ahora La tecnología Ha cambiado En otra dirección Y es que ahora No te lee El número de polígonos Que tiene el objeto Lo que hace Es decir A ver A qué resolución Está tu pantalla O, o, o Emite el programa O el videojuego O lo que, lo que fuera A qué resolución está Imagínate A 1080 ¿Vale? Pues 1920 Por 1080 Eh, tiene X píxeles ¿Vale? Tiene X píxeles Esa, esa resolución Tiene X píxeles Y lo que Vamos a ver ahora Es que cada píxel De la pantalla Va a contener Un triángulo De nuestro modelo ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora Si nosotros Tenemos un millón De polígonos Por poner un ejemplo Tenemos aquí Un modelo De un millón De polígonos Claro Tú si ese modelo Lo ponías antes A un kilómetro De distancia Hacia atrás Lo pones hacia atrás Un kilómetro De distancia Tu, eh Tu modelo Seguía teniendo Un millón De polígonos ¿Entendéis Lo que digo? Porque aunque esté A un millón De distancia Y casi no se vea El modelo O sea A un millón De distancia A un kilómetro De distancia Y apenas se vea El modelo Tu modelo Seguía conteniendo Un millón De polígonos Ahora lo que Hace el programa Lo que han conseguido Hacer es que Si tu modelo Tiene un millón De polígonos Y está a un kilómetro ¿Cuántos píxeles Ocupa ese modelo? ¿Cuántos píxeles Ocupa? ¿Ocupa Diez píxeles? ¿Veinte? ¿Cien? Pues Esos son El número De triángulos Que Que te muestra En pantalla No te muestra El millón De triángulos Que tiene ese modelo Te muestra Los 100 triángulos Porque es el máximo Que se puede mostrar En 100 píxeles ¿Vale? Es algo así ¿Me entendéis Un poco por donde voy? ¿No? Entonces Antes había una cosa Que se llamaba Los LUD ¿Vale? Que los LUD Eran La distancia No El nivel De Detalles Es que esto En inglés Siempre lo digo en inglés Y me cuesta Traducirlo ahí al castellano Niveles de detalle Lo que hacíamos Para resumir un poquito Ya sé que hay Formas más automatizadas De hacer esto Pero lo explico Para que me entendáis Antes había un modelo Que tú tenías Por ejemplo Un personaje De un millón de polígonos ¿No? No había de tanto Pero ponemos un ejemplo Un millón de polígonos Pues Tú hacías varias versiones De este mismo personaje Con menos polígonos Por ejemplo Un millón Cien mil Diez mil Mil y cien Cuanto más lejos Estaba tu modelo De distancia Lo que hacía El programa Es cambiar El nivel de detalle De tu modelo Con lo que Si un modelo Estaba A un kilómetro De distancia Cargaba El modelo De cien polígonos Y si estaba Delante tuya Cargaba El de un millón ¿Entendéis un poco Lo que digo? ¿No? Entonces Con esas técnicas Se optimizaba Los juegos Bueno Los juegos Y algunos de los programas De 3D ¿No? Pero claro Ahora Lo que hace es eso Más o menos automático Porque Ahora Te dice el programa Oye Que está delante mía ¿Cuántos píxeles ocupa ese modelo? Un millón de píxeles Pues Un millón de triángulos Es lo que te voy a mostrar Ni más Ni menos Lo máximo Que se puede mostrar En esa resolución concreta Con lo que Podéis entender Podéis entender Que Ahora Cuando metas Un millón De polígonos Claro El programa No está leyendo Un millón De polígonos Sino que Lo que está haciendo Es ¿Cuántos píxeles hay en pantalla? Esos son los polígonos Que voy a leer Ni más Ni menos Y me parece Absolutamente brutal ¿Y por qué digo Que estoy tan ilusionado? ¿Y por qué no me importa Tanto Los videojuegos? Porque Y para terminar Porque Realmente Esto si se aplica A programas Como ZBrush O otros programas De 3D Vamos a poder Esculpir Sin mirar Los polígonos Sin mirar Le doy control D Y me explota El ordenador ¿Vosotros sabéis Lo que es eso Para la gente Que trabajamos En 3D? Es que Es increíble Si eso se aplica Se aplicase en el futuro A A A A A A nuestro trabajo Eso es Increíble Sería increíble Sería increíble Poder esculpir Sin pensar En ningún polígono Brutal Brutal Pensadlo un momento Es que es Por eso digo que No estoy tanto pensando En Ay mira como se ve En la PS5 De hecho Yo nunca he sido muy crítico Con el apartado visual A mi los juegos Yo los Si jugablemente son Buenos Y más o menos Visualmente está Está apañado Yo ya estoy contento No No es Hombre Cuanto mejor se vea Pues mejor Pero tampoco soy una persona Que diga Ay vaya mierda de gráficos Porque se vea Como un juego De hace un año O sea Que hay mucha gente Que eso Que ve un juego Como si se viese De hace 4 años Y es que Vamos Lo pone a parir El juego Porque se ve así O sea un poco No mal Sino que Que bueno Con los tops De ahora mismo Pues se ve un poco Como si fuese Un poco peor Un poco peor O un poco Menos lucido Pero a mi Es que no me importa En absoluto Eso O sea no me importa En absoluto Mientras jugablemente Sea divertido Y dé el pego Visualmente Perfectamente Perfectamente Y también Comentarme una cosita más Que el tema De retopologías Y tal En personajes Con cosas animadas No creo que desaparezca Eso si Esto está más Enfocado Para temas De cosas estáticas Vale Porque al animar Necesitas una malla Lo que pasa que Como va a haber Tantos Tanto Poligonaje Seguramente La retopología Ya dejará de ser manual Y se podrá hacer automáticamente Con muchos más polígonos También Se podrán usar texturas De desplazamiento En vez de normal map Que la textura De desplazamiento Nos darán Un detalle real De Vamos Como se usa en cines Entonces es que Es bestial Es bestial Pero bueno Dejando esto de lado Que no me quiero enrollar más Porque al final Como al anterior vídeo Me voy a ir otra vez A los 40 minutos O 50 O lo que sea Entonces vamos a pasar Al segundo punto Que es lo de Twitch Bueno Lo de Twitch Lo primero deciros Que lo siento Por estas semanas Estas dos últimas semanas Que ya sé que no he hecho directo Ya sabéis que Estoy con un montón De cositas Y es que Ahora mismo Estas dos últimas semanas Dos, tres semanas He estado con Mi ordenador Está procesando Varias cosas a la vez Está procesando Y no os puedo traer Directos Porque Está 24-7 Haciendo Bueno Una serie de tareas Entonces no os puedo traer Porque mi ordenador Está como Ocupado Por decirlo de alguna forma ¿Vale? Entonces Ya está a punto De terminar Todo este proceso Ya que me está Ya está Estoy hasta arriba De este proceso Ya Estoy Ya terminando Así que volveremos a Twitch Volveremos Vamos a terminar Nuestro Moo Y vamos a comenzar Con otros personajes Que tengo muchísimas ganas Y a la vez Que con estos personajes Vamos a comenzar Un poco los retos ¿Vale? Os acordáis que Dije que sobre verano Íbamos a venir Con nuevos retos Como el reto de la semana Y así Pero Haciendo directos en Twitch Y con todos vosotros Y que vosotros Me compartáis un poco Vuestros trabajos Y a la vez que esto ¿Vale? A la vez que esto Que tengo muchas Muchas ganas De traeros Vamos a hacer una cosa Que A ver Esto se va a poder entender De dos maneras distintas El que me conozca Y me siga Desde un tiempo Ya sabéis que Valoro mucho ¿Sabes? Valoro mucho A la gente Que me sigue Y me apoya Pero valoro Una barbaridad Entonces mi idea Era hacer esto Lo que estoy haciendo Con el book Que es hacer personajes Enteros O bustos O lo que sea Hacerlos en directo Para enseñaros Como es mi proceso Mientras hablamos Me preguntáis Y lo que sea ¿No? Pero claro Como os dije al principio Para poder hacer esto De manera habitual Os pedí pues que Si podéis Pues eso Suscribiros a mi canal De Twitch O lo que sea Os sale de forma gratuita Con el Amazon Prime Entonces Me sorprendí De que La gente Me apoyó bastante Hay gente Que me apoyó bastante Que os agradezco Un montonazo ¿Vale? Y la verdad Que No podía estar Sin dar nada A cambio ¿Sabes? Me sentía Me siento Como en deuda Quiero daros algo A cambio Entonces He pensado ¿Vale? Que vamos a hacer una cosa Con los suscriptores Del canal Del canal De Twitch Si me refiero ¿Vale? Y es que Ya sabéis Que tenéis acceso A un Discord Privado Mientras estéis suscrito Podéis entrar En un Discord Privado De suscriptores ¿Vale? Y lo que voy a hacer Es Cada mes No sé la cifra exacta Pero bueno Cada mes Haré unos directos Concretos Con suscriptores Solo Hablando por Discord ¿Vale? Para Digo hablando por Discord Con suscriptores Porque Porque bueno Sería lo mismo Hablar por Discord O Twitter Por Twitch Pero en Discord Podéis Mandarme imágenes Podéis mandarme vídeos Podéis mandarme consultas Entonces Es mucho más fácil El que me podáis enseñar Por ejemplo Vuestros modelos Y tal Y quiero hacer como Como si fueran Clases particulares Para suscriptores ¿Vale? Un ratito Con varios directos Al mes ¿Vale? Un ratito Con suscriptores Para poder Corregir Y resolver Sus dudas Y corregir Sus trabajos Que me mandéis imágenes Para que os diga Esto estaría bien Así 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 Entonces La forma de agradecer Que tenía pensado Que os comenté Que os iba a comentar Es esa Espero Espero que lo entendáis Esto como Algo Añadido Que yo quiero Dar a la gente Que me ha Me ha dado O sea que los suscriptores Que me han dado Su suscripción Los que no estéis suscritos No pasa nada Que ya sabéis Perfectamente Si me seguís mínimamente De Youtube O de Twitch Ya sabéis Que en el chat Todas las preguntas Que me habéis hecho Todas las cuestiones Las he respondido Sin lugar a dudas Y no solo eso Sino que Como veis con el Boo Os estoy enseñando Todo el proceso De esculpido O sea que no voy a Quedarme nada Simplemente Esto va a ser como algo Exclusivo Para los suscriptores Para que podáis Para que podáis Consultar cualquier cosa En la intimidad Entre comillas En la intimidad De los suscriptores Para que podamos Estar en directo Solamente con vosotros ¿Vale? Así que cualquier duda Que queráis Trabajos que me mandéis Lo que sea Vamos a revisarlo ahí Vídeos Lo que fuera ¿No? Vamos a revisarlo ahí Y van a ser directos Que evidentemente No se resubirán Porque van a ser como Al momento ¿Vale? Para que Para que eso Se resuelvan dudas Y no queden Por ejemplo Si vemos un vídeo Yo que sé De algo con copyright O no sé qué Pues simplemente Eso Borrarlo Y fuera ¿Vale? Entonces sean como Clases particulares En el momento ¿Vale? Y esto me gustaría Aplicar a partir de junio O julio ¿Vale? Que ya termino Con el tema De clases Y cosas de esas Entonces tendré más tiempo Y me gustaría Empezar a aplicar Entonces Dicho esto Para todo el mundo Como sabéis Los directos de Twitch Se resubirán Los normales Los de toda vida Se resubirán Al canal Vamos a hacer El reto de la semana De nuevo Vamos a volver Con distintos personajes Distintos estilos Incluso Yo mismo me voy a retar Voy a hacer Distintos estilos Como estilizados Cartoon Vamos a hacer personajes Que yo igual no haría En el día a día Pero vamos a retarnos Vamos a intentar aprender Vamos a intentar Forzarnos A hacer cosas Que no No estamos acostumbrados A hacer Entonces Tengo muchas ganas De que De esto De De volver Y que Que todos Compartamos Esos momentos Esculpiendo Que estemos Tardes Días enteros Esculpiendo Tengo muchas Muchas ganas Vale Así que nada Eso es lo que quería Comentar sobre Twitch Espero que estéis Emocionados Espero que No entendáis Lo de los suscriptores Como algo malo Sino que es simplemente Algo extra Que quiero dar A los suscriptores En agradecimiento A su apoyo Que seguramente Pasados unos meses La única forma De dedicarle Tanto tiempo A Twitch Y a directos Y retos de la semana Y cosas de estas Va a ser mediante El apoyo De esta gente O sea De la gente De los suscriptores O sea Imaginaos que de YouTube No se sacan nada O sea Ojalá Yo siempre he dicho Ojalá me ganase la vida Subiendo vídeos a YouTube Sería el más feliz Del mundo Del mundo Pero No es No es No es lo que Ocurre Y bueno Pues eso Me encantaría Que por lo menos Pudiese ganar Un mínimo Con Twitch Para poder dedicarle Más tiempo A Twitch En mi vida Es algo que me gusta mucho Ya sabéis Llevo muchos años Compartiendo En redes En YouTube Contenido No solo de Escultura Sino de Videojuegos De música De tal Llevo mucho tiempo Compartiendo Y me gusta mucho Es un trabajo Que me gusta mucho Entonces Ya digo Si Es una forma De agradecer A esa gente Que me apoya Pues Con su Con su Esto Con su Suscripción ¿Vale? Espero que os guste la idea Espero que no os lo toméis a mal La gente que no estáis suscritas Para nada Vais a ser Algo menor Ni tampoco voy a poner Submode En los directos normales Ni nada de eso O sea Olvidaos de eso Para mí Todos sois iguales ¿Vale? Iguales Y Hombre Entiendo que Alguien que tiene 100.000 seguidores En directo Ponga su Mode Para poder leer Algo Porque si no Es que es una locura Aquello Pero estamos hablando De que nosotros Estamos Pues Poquitas decenas O cientos de personas Entonces Ya digo que Que bueno A nosotros no nos pasa Y no es mi intención Eso Que solamente Que he relegado Los comentarios A una parte En concreto Ni mucho menos Los directos Van a ser de todos Como ha sido hasta ahora Y además Me gustaría traer Mucha más cantidad De directos ¿Vale? Y los retos De la semana Y todas estas movidas Entonces Volvemos con todo eso Muy pronto Volvemos con todo eso La próxima semana Si todo va bien Volvemos con los directos Terminamos el Boo Voy a terminar el Boo Y vamos a plantear Ya el reto De la semana Como hacíamos antes ¿Vale? Pues nada Espero que Espero que estéis Todo genial Ah sí Y dos cosas más La primera Es que hay un proyecto En marcha Que tengo muchas ganas De enseñaros ¿Vale? Tengo muchas ganas De enseñaros Y va a ser bastante especial Va a ser bastante especial Me está costando bastante Este proyecto Que estos meses También he estado dando De vueltas a este proyecto Que me ha costado Bastante Pero Va a haber un poco de todo Y yo creo que os va a molar Bastante Bastante ¿Vale? Entonces Muy pronto también Desvelaré cositas de ese proyecto Y veréis un poco A lo que me refiero Y la última cosa Que quería comentar Que se me ha olvidado Por completo Pues seguramente No os lo voy a comentar Porque se me ha olvidado Por completo Ay Dios No me acuerdo Ya sabía que se me iba a olvidar Algo Pero bueno Lo más importante Era eso Lo de Ah Sí es verdad Es verdad Que el tema del curso Hice un vídeo En el que Bueno Ya lo resolví esto Con un comentario Pero bueno Es que quedó un poco así Como en un segundo plano Y es que En el vídeo del curso Que iba a terminar en abril Lo pospuse a mayo Porque ya sabéis Que ahora en el tema de cuarentenas No podíamos salir de casa Entonces dije Bueno Voy a dejarlo un mes más Porque no puedo darme de baja No puedo ir a darme A la administración de baja Y todas esas cosas Entonces Voy a respetar la cuarentena Y voy a dejarlo un mes más Y ahora Que ya Pues más o menos Estamos ya en pase uno Y se puede salir un poco Y tal Ya puedo hacer ciertas gestiones Pues ahora en mayo Me daré de baja el curso Pero Tengo una buena noticia Y es que parece ser Que no tengo asegurado ¿Vale? No tengo asegurado Porque es que Es mi primera vez Que publico un curso De vídeos así Como estáis viendo Entonces Parece ser Que hay una manera De mantener Tu curso en activo ¿Vale? Y después Después ¿Cómo se llama? Cotizar ¿Vale? Cotizar De una manera Que no tengas que estar activo Todo el año En 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 El epígrafe De este De los cursos en concreto Es un rollo burocrático ¿Vale? Y por eso estoy Dando tantas vueltas Porque Este rollo Burocrático Me está volviendo loco Pero si se puede hacer esto Seguramente Después de verano Volvamos a tener El curso en activo Si no se puede hacer Olvidaos ¿Vale? O sea Veremos que pasa Pero no lo sé Pero si se puede hacer esto Seguramente Volvamos con ese curso Y más cursos ¿Vale? Volveremos con más cursos Entonces ya os digo Tengo que investigar Tengo que investigar Primero a ver Cómo funciona esto Pero si es que funciona Como os he dicho Seguramente volvamos Con este y más cursos ¿Vale? Además son cursos Que yo creo que os va a gustar Bastante Porque algunos de ellos Estoy grabándolos ya Grabando lo que es El contenido El curso El editar Y todo eso Todavía no lo tengo hecho Pero El contenido Lo estoy grabando ya Y creo que a muchos De vosotros Os va a gustar bastante Así que eso Dicho todo Espero que esté todo claro Nos vamos a ver Muy pronto En directos Tengo unas ganas Tremendas De esculpir Con vosotros Hacer el reto La semana De todo este tema Que estamos haciendo Y poquito más Nada Pues yo creo que nos vemos La siguiente Pues eso Que nos vemos La siguiente Muchas gracias Por estar aquí Un like Ya sabéis Que se agradece muchísimo Compartirlo Con más gente Por ahí Nos vemos En Youtube Y en Twitch Que ya sabéis Que en Youtube Resumo todos los directos Vale Que esto para quien Para quien no sepa Los directos de Twitch Se resumen a Twitch Para suscriptores Pero Lo resumo después A Youtube Para todas las personas De forma gratuita Vale Que ya lo mencioné Pero por si alguien Se encontrase Con la situación Pues para que también Lo sepa Vale Así que Ya sabéis Que mi intención Siempre es que aprendáis Todos de forma gratuita Lo máximo posible Pero eso sí También quiero agradecer A la gente que me apoya Económicamente Quiero agradecerle De alguna forma Extra Pues nada Espero que Estéis bien Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós